El compromiso de la Comisión Especial de los Programas Sociales Bueno, las formas de dar a conocer los programas a veces no son muy claros y no son muy fáciles En el caso particular del servidor, desde muchos años atrás me dejo ver mucho con la gente Camino por las calles, visito con mucha frecuencia, en este caso particular mis 10 municipios del estado de Morelos Que es la franja norte de todo el estado y a cada uno de las personas que me piden alguna información Trato de dárselas lo más fácil posible y de mantener esa relación directa con la persona Y a cada uno le entrego una tarjeta de su servidor con los teléfonos directos míos Para que fácilmente ellos puedan comunicarse y en forma muy clara, muy precisa Poderles ayudar, inclusive personalmente yendo a las diferentes dependencias, en este caso Cedesol Para poder hacer una realidad las necesidades que ellos tienen Muchas gracias Yo diría que como integrante de la Comisión de Programas Sociales Diría que al pueblo de México, a los ciudadanos que no conocían los programas sociales Que ya hay un micrositio donde van a tener acceso a conocerlos Va a haber una difusión importante Vamos a hacer una reforma por la simplificación de los mismos La verdad, hay muchos candados para que los programas sociales aterricen A los verdaderos beneficiarios La iniciativa que nosotros estamos proponiendo es también Quitar las manos a los intermediarios Porque hay muchos intermediarios Que son los que se autonombran gestores Para que los programas aterricen Y simplemente le llegan a ellos Y no a los auténticos beneficiarios Por otro lado, yo creo que en México Necesitamos, así como están diciendo que la educación debe evaluarse A los maestros deben evaluarse Pues hay que evaluar a todos Porque si no evaluamos los programas Si no vemos los resultados en un año Quiere decir que los recursos se están yendo a la basura Entonces, en ese sentido Nosotros sí nos pronunciamos Porque haya una verdadera evaluación en los programas De lo contrario, si hay un programa Que no tiene resultados Pues hay que suspenderlos Y aglutinar a todos los programas Sobre todo los que tienen más impacto social Muchas gracias Muchas gracias Bueno, doctor, terminamos con usted Muchísimas gracias Bueno, no terminamos con usted Con este turno suyo Terminamos la participación Encantado Muchas gracias Bueno, yo quisiera reiterar la responsabilidad De las y los integrantes de esta comisión Por generar verdaderamente un precedente en esta Cámara Y que el día de mañana Derivado de lo que podamos dar como resultado Se conforme una comisión ordinaria Creo que esto tiene que dar una continuidad Este avance Que sin duda hoy es muy significativo Al poner a la disposición de la sociedad En este año De los 109 programas De las reglas de operación Y que eso será año tras año Pero que también podamos incidir En esas reglas Que puedan ser más claras Más transparentes Más homogéneas Y que de alguna manera Se les rompa con la subjetividad Que hoy muchos de estos programas tienen Sin duda Estaremos contribuyendo Para que se avance En este caminar De las reglas De las obligatoriedades Que tiene el Estado-Nación Como bien se señaló aquí Y finalmente Invitar a los miembros de la sociedad mexicana Que se viertan A través de este micrositio Entrando a Cámara de Diputados Comisiones especiales Y una vez que estén en ese link Se adentren a lo que es La Comisión Especial de Programas Sociales Y puedan hacer uso De este derecho fundamental Que a través de la Cámara de Diputados Y particularmente de la Comisión De Programas Sociales Ponemos a su disposición Pues muchas gracias Eso ha sido todo Gracias a usted por su presencia Por su compañía ¡Gracias! 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 Gracias!